Es un foro, un núcleo de encuentro entre profesionales de la industria, profesionales de la ingeniería y profesionales de la clínica. Permite todo lo que sería la presentación de las innovaciones principales en el campo de la ingeniería biomédica, de la tecnología biomédica como tal y de su impacto en la del desarrollo del sector sanitario y en toda la problemática de proveer nuevos servicios de tecnología médica a la sociedad. Estamos tratando de promocionar en Extremadura toda lo que es la ingeniería biomédica como un área científica de gran futuro. Agradecemos la confianza que la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica ha depositado en la unidad de biogeniería y tecnologías sanitarias del Centro de Cirugía de Minima Invasión para celebrar la 29 edición de su congreso anual y estamos trabajando para que el evento salga lo mejor posible. Este centro es un centro muy agradable y ha cumplido una mission importante, que es entrenar los clínicos en el uso de tecnologías avanzadas. Biomédica es muy, muy importante. Muchos de los avances que tenemos en nuestro campo han sido permitidos por actividades de investigación en este domingo. No se entiende ninguna rama actual de la medicina sin el soporte científico-tecnológico de la ingeniería biomédica. Y la tecnificación de la medicina es imparable si queremos seguir teniendo una medicina sostenible. Y eso es imposible sin la ingeniería biomédica. Unos principales valores del método científico-tecnológico es evaluación del progreso de otros grupos. Y eso requiere comunicación y intercambio de ideas. Y así, conferencias como este sirve una función muy importante en cumplir este objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!